Hola chicas, acá voy a hacerles un video bien bien cortito mostrándoles el quinto piso que yo les digo que es de la cooperativa 28 de julio de manzanilla como se ve el piso a grosso modo nada más para que puedan observar el video anterior se me cortó pero yo les voy a ir bajando por partes aunque sea video corto pero para que ustedes vean y precisamente más a detalle les voy a mostrar donde fue que conseguí las zapatillas de las que ustedes tanto me preguntan este es el puesto número 86 pero cuando ustedes vengan de repente no lo vean porque la señora pone su caja ahí donde están sus zapatillas pero pregúntenle, pregúntenle más o menos en que ubicación, fíjense con mi video como van a llegar, en que ubicación está el puesto de la señora porque acá hay una escalera por si pueden ver y por allá también hay otra escalera entonces ubíquense más o menos el lugar y la señora no quiere que la grabe pero ya bueno ya la vi así que búsquenla y miren las zapatillas que ustedes pueden ver, ahorita hay muy pocas zapatillas pero esto es lo que tiene por el momento y le llegan novedades, chicas son zapatillas originales estos son los modelos que ella tiene en estos momentos, me ha dado el permiso de grabarle para que ustedes vean y puedan ver todo lo que trae, zapatillas de varón, ahí están todas las marcas, ahí en Nike traen Puma, ahí en Adidas y de Dama como pueden observar estos modelos que están aquí el modelo que yo compré no está, ya se le agotaron como les informé, el otro día volaron las zapatillas pero bueno chicas, si a ustedes les parece, vengan, yo ya les estoy haciendo un video para que ustedes vean detalladamente y les voy a hacer un recorrido así, como les digo, por acá yo no puedo grabar porque la gente no saca su teléfono no por seguridad chicas, compréndanme por favor y miren todo, todo lo que pueden encontrar acá y la cantidad de gente que hay no se preocupen chicas por el lugar, vengan con tranquilidad y bueno acá les voy a mostrar, en mi otro video muestro más sitios, más puestos pero ahorita voy a tratar que hay poca gente, miren las botas miren estas botas que están acá, de todos los colores, en todos los tacos, como les repito estas botas de acá, sus precios, cualquier modelo de estos botines que ustedes ven acá está a 35 soles, chicas, acá como ustedes pueden ver, acá no se maneja por stand, por puestos no me pregunten qué número, suban nada más y caminen, suban al quinto piso y caminen y vean todo lo que pueden encontrar, miren estos botines de acá, también a 40 soles lamentablemente no hay mi talla, pero bueno y es así, así es como se ve este piso y miren estas botas largas las zapatillas que están acá, que es de varón bueno chicas, seguro ahorita se corta el video pero de verdad, espero que les sea útil este pequeñísimo video miren estas zapatillas, estas oxford que las veo en tiendas y estos de acá también, el precio es de 25 soles estas zapatillas altas chicas no se van a arrepentir miren estas zapatillas de plataforma alta hasta 38 soles por unidad y ya bueno chicas, me despido espero que les sea útil este pequeño recorrido en este quinto piso de esta galería que se llama Cooperativa 28 de Julio de Manzanilla que está en toda la esquina de la avenida 28 de Julio en la cuadra 3 de Gamarra ya miren, miren todas las variedades zapatos, botines, zapatillas que van a encontrar muchas cosas que ustedes van a ver en 5 continentes en otras galerías con el precio de 60 soles 70, 80 soles hasta en las páginas de Facebook estas zapatillas las venden hasta 120 chicas no me van a dejar mentir hay varios modelos nuevos que salen y los venden a esos precios pero yo cuando yo veo en Facebook por ejemplo algún zapato que a mí me gusta yo primero vengo acá y yo sé que acá lo voy a encontrar a menos de la mitad de lo que ofrecen en las páginas así que chicas les sugiero que se den su vueltita por aquí y bueno es un video corto me estoy arriesgando mucho sacando el teléfono pero ya bueno pues chicas ya creo que ya vamos a ir perdiendo el miedo poco a poco para que ustedes vean que no es tan peligroso como otras personas lo dicen no tengan miedo chicas van a ganar mucho si vienen por acá algunas personas que de repente se dedican a vender por mayor o para llevar a provincia de repente hay muchas personas que me siguen que son de provincia y bueno pues creo que miren hay zapatos para niños desde 20 soles 18 soles que en cualquier otro sitio lo venden a 40 y 50 soles vean la diferencia chicos la diferencia de precios acá más prima lo que son calzados todo tipo de calzados acá hay un puesto donde venden ropa deportiva conjuntos deportivos pantalón y casacas para dama en el modelo de adidas y los conjuntos están a 50 soles estas zapatillas de acá para el diario quizá bueno chicas ahora si me despido muchas muchas gracias por ver el video y les voy a ir mostrando en otro siguiente tour otro de las galerías que ya les había mencionado chao chicas hasta luego no se olviden de suscribirse y ponerle un like y cualquier consulta que tengan pregúntenme en los comentarios que yo gustosamente les voy a responder bye bye